El diputado Luis Jonás Reyes denunció las malas políticas administrativas en materia de salud por parte del gobernador del estado Lara, Henry Falcón, por las innumerables deficiencias en este sector. Hemos venido alertando de la realidad que se presenta producto de la falta de inversión, desatención y poco interés del gobernador Henry Falcón como garante de la salud en el estado. Y esa realidad nos ha conllevado a que lamentablemente ocupemos los primeros puestos en dos áreas que son muy sensibles para la población. Primero, ocupamos desde el año 2014 el primer puesto en mortalidad materna. En el año 2014 más de 50 madres murieron producto de la realidad que se presenta en el estado. Estamos hablando que en el año 2015 hasta el momento van 27 muertes. Igualmente ocupamos el primer puesto en el estado a nivel nacional. En el año 2013, 323 niños y niñas murieron. La mortalidad infantil más alta en el 2014, 295. Y en este 2015 vamos por el mismo camino. Así que es lamentable lo que está ocurriendo. Nosotros decretamos en el Consejo Legislativo en estado crítico la salud. Es decir, que de los más de 32 mil millones de bolívares que él ha recibido desde que es gobernador, la inversión en materia de salud es pírrica, es mínima. Y más de 8 mil millones que va a recibir este año 2015, también muy poco ha sido orientado para invertir en materia de salud. Por eso nosotros llamamos la atención del pueblo y le exigimos, exhortamos al gobernador Henry Falcón que haga la inversión necesaria. Esta realidad es la que se presenta en un supuesto gobierno progresista, que de progresista no tiene absolutamente nada y mucho menos de eficiente y de social. El diputado Luis Jonás Reyes exigió al gobernador respetar el derecho que tiene la población de contar con el acceso a una salud de calidad. E indicó que esta comisión está realizando las investigaciones correspondientes para tomar acciones con las autoridades pertinentes para cambiar esta realidad que afecta al pueblo larense. Jesús Escalona, Informativo Popular